Noticias veintitantes Y la voz de la voz Noticias veintitantes Contribuyendo el teléfono Y la voz de la voz De la voz de la voz Hola No voy a estar No voy a estar No voy a estar Poniendo el teléfono a la alcaldesa Y esto es así Valerito no sabía hacer la bala y el la y ahí si hemos jugado ok ok dime aquí que es lo que hagamos este donde? aquí? ok valen 5 millones voy llamando a nivel 10 animal si pero cuando llegues ahí ya tienes el dinero para comprarlo si llegando ya por el lado de esto voy a decir 1,2,3 4 millones me faltan 3 no se 3 no se cuanto mas para llegar a los 45 voy a vender voy a vender voy a vender esto no me hace falta voy a dejar esa comida por si acaso ahora no se que hacer con la medicina como te digo van de la toda toda la medicina voy a vender 3,4 voy a vender voy a vender voy a vender por el lado de esto voy a vender 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 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 voy a vender y voy a vender no ¿No? Vuelto a mi casa... Creo que... O... Neos... O estos neos... No, 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 no... A ver cuantos que tengo... Cuantos que tengo... Cuantos que tengo... Otro cinco... Tengo cinco... Bon Light... animal... Me faltan... Tengo 5 Usaba estos chicos con virus Vamos a ver Es lo que está en el mar Vamos a ver 2 3 4 6 5 6 7 ¿Qué pasa? Vamos Acerer Mira Hay un cuerpo Un anteo ahí ¿Cómo estás? Vamos a regresar live ¿Cómo estás? Bienvenido 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 Sí, me lo puse. Ya. Esto es... Haciendo 6, ¿no? No. Tengo que vender para descender más esto, anyway. Más buena. Ah, venga. Esta merilla no sé si la vendo o no. Vamos a venderle. Una merilla USB. Eh... 1, 2, 4, scope. ¿Vendo esto o no? Ah. Vamos a ver. ¿Vendo esa merilla no? Isp... Or... X... O... Vamos a vender para el cara. O... 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 ¿Cómo es? Luego voy a jugar Ahora voy a abrir por veras que no voy a jugar Voy a jugar Ah, no voy a jugar L3 No voy a jugar No voy a jugar No voy a jugar No voy a jugar Otro es para el mecánico Yo ya tengo 43, vamos para allá Este Rey va a jugar con el P&C Vamos, quiero jugar con el P&C primero, ¿no? Sí, sí No voy a jugar A mi P&C no con el Scar No, 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 P&C No, 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 P&C No tengo espacio para eso No, bueno, no, no tengo nada Yo no tengo espacio para eso No tengo espacio para eso Digo No tengo espacio para eso con ese tú te quedas si el turno es cuando tú cuando tú leas continue lo único que te da hasta atrás es el PNC que tú sacas todo pero con el scan no te dice para que votes ya te entiendes como tú tienes PNC ahora mismo es como va a salir lleno se va a quedar así mismo en tu pantalla lleno tú vas a tener espacio al stage para hacer lo que tú quieras todavía porque todo lo que coja con ese PNC lo voy a vender a mí con el con el scan lo vendo completo yo en realidad tengo que jugar PNC contigo ahora mismo pero ¿dónde voy a meter todo esto? déjame chequear esto una cosa aquí va a tener que imagínate tú va a tener que vender chaleco confía de lo que te estoy diciendo voy a tener que vender uno de estos chaleco a ver esto lo voy a vender y Y ya está. 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 Vamos a ver qué duro a enseñarme a mí. Y ya está. A borremos por todo esto, ¿no? estoy entrando a mi moto ¿te moto? si, no está cargando no, el mío está todavía cargando ahí bueno, está la pantalla así como que... a ver a mi moto a mi vuelo yo sé que te voy a evitar ahora muestra y tú con la conexión muerta esa con la conexión muy simple esa mira para esto sé que esto es como lo hago de nuevo en 8 opa cargo next host next no te veo a ti aquí en el ya la diner invítame pero no te veo a ti en el... esto aquí invítale no, 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 pero si yo no te veo va a volver a pasar lo mismo mi hermano no, no, quien dijo eso ah bueno, dale, dale la mano grabado esto no te veo no te veo tú así lo que es no te veo no te veo todo no te veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What's up, guys? Hey, man. Roy Bacer. Thanks for the ice cream and the two lemons, bro. I really, really appreciate you, bro. How's it going, my man? I'm gonna loot one of his bodies, bro. He has the same thing, my brother. He has the same. One of his bodies, man. I really love you, bro. What's up. My man, I really love you, bro. What's up. I really love you. Why, 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 why? voy a alucinar el otro cuerpo oh estamos chillos los huevos lo que hiciste Estoy luteando, estoy luteando, si Dale, vamos, vamos Dejame, dale Espérate, pero no me déjame ir sola Que no me vayamos a andar Ah, vamos a la de las tuberías esta Ay, ese tipo es un mataguito Oh, papaya, para donde está Dejame, vamos Dejame, vamos Dejame, vamos Dejame meter un reload a esto Tú estás ya corriendo todavía Si, yo estoy corriendo ¿Para donde? Acá, para acá Cruzando el puente ¿Para dónde? ¿Para dónde? Acá, para acá ¿Para dónde? ¿Por arriba? Por abajo Yo ando, mira el maquillaje Mira, mira el maquillaje Ya te vi, ya te vi No hay una Aquí era donde estaban los dos tipos, el otro día muestro y no los pudo lutear Está muy marquenito aquí Dale, ahí está subido arriba de eso, ¿no lo voy a subir ahí? ¿Dónde, bro? ¿El S.K.? Ah, no, no, no Ché, para acá, ven, ¿dónde tú estás? Aquí atrás, ¿eh? Ven, ven, me puedo apagar Estaba por aquí al andy, tranquilo, no te amaré Ahora bien Está medio durísimo el banco ese Eso, manto a correrle, hay que matarlo A mí enseña a irme vía A mí enseña a irme vía Voy a darle la vuelta Lo he metido dentro del lado donde un momento muerto agarra el de vida aqui este tipo me esta desangrando aqui es fulisimo esta guarda el estudio mi hermano me rompe el brazo y todo es un sniper oye no no hay auto escargado me da la sangre ahi tu no estoy eludeandolo ah ok ah no no ah corre donde tu esta aqui aqui ah no no aqui ah no 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 ah ah barrio ah 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 Abre ahí esa puerta, eh. Bueno, tengo llegado para abrirla aquí. A eso se abre nomás, pero... No me voy a achar. No, 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 no. ¿Cómo se abre esa puerta? Vamos, ahí habrá visto. Vamos, vamos. Pasa. Lo estoy bajando, pues, no. Se haga el trabajo, eh. Lo cierro, lo cierro. Aquí, aquí tiene que darle bridge. Dale bridge. A ver. Seguridad, 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 seguridad. Aquí no hay nada en este lugar. Oh, he echado a safe. No hay nada en este lugar, de verdad. Aquí tú tienes que buscar una cosa, aquí, mena. Te van a mandar un de esos que tienes que hacer aquí. Te vas rápido, como, tú luteas y ya, tú no miras más nada. Mira, a ver si le hace falta esto aquí. Ahí venga tú, pico. Yo lo que ando buscando son las bonas esas, bro, eh. No. A ver, si aquí mismo me interesa, eh. Ahí está, esto va a hacer falta. Ahí está, esto va a hacer falta. ¿Tú no tienes nada para tomar ahí? Eh, no creo. A ver. Tiene un jugo nada ahí, aquí. Oh, sí, sí. Un green tea. Espérate, déjame tomarme la mitad un momento y te lo doy. Espérate. A ver. Ah, no, pero aquí me dice use all. Ah, no. Sí, sí, porque eso es chiquitico. Bueno, pues reales, ya te lo diré ya. Vamos a jugar, sí, porque me tomo, me tomo un n*****. Vamos a ver cómo está. Ahí está, me va a faltar todavía más agua. A mí igual, si yo tengo 28%, vamos echando, dale. Vamos a ver. Aquí yo cogí a un tipo de mi hermano y le metí contra eso ahí. Ahí lo cogí. Con la P90. El tipo tenía la P90 y yo tenía la FAL. Espera, aquí a la mano derecha se lutea, ¿oíste? Sí. Sí, yo sé, yo sé. Pero ahí mismo no vamos. La mano derecha no nos vamos a... Hay que aprender que eso también son abstracciones de... ...del fin en sí. Se sube aquí arriba y todo el... Oh, un tipo, un tipo, un tipo. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene por ahí. Por el de eso. Ah, uno y por aquí lo es. Viene por el... Por el de eso que viste que estaba abierto ahí, Johan. Aseguro. Ahí al lado, ahí al lado. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí donde estaba. Cuarto. El otro también. ¿Verdad? Sí, el otro segundo. El otro está adentro. Cuidado. ¿Contain? Viene por ahí, viene por la parte de atrás. Y uno por la parte de atrás, atrás de lo último. Ahí si lo puedo coger por aquí. Yo no tengo arma, seré. Te lo veo. Cuidado, no te madre. ¡No! Espera un momento, seré. Me iría a... ...me voy a matar este tipo y así. No, me viene a cuchar. Oh, shit. A ver, lo voy a cuchar a él. Si lo puedo parar. No, cuando cogió el sniper, como me vino a cuchar, le pongo a seré. Como sea, como sabe. Está dando vía, está dando vía. ¿Te está dando vía a él? Yo, yo, yo. ¿Dónde está? Adentro el contenedor veo. Sigue para atrás. ¿Tú me seguiste para atrás? No, no, no. Estoy en el mismo lugar. Coge para atrás, coge para atrás. Voy a darle la vuelta por la derecha, completo. Ah, no, no, no. Por donde mismo está bajada. Por la derecha completa. Hasta el último ahí, que vas a ver, que baja para abajo. Es el último que baja para abajo. Ya, mamá, aquí. Mira, mamá, aquí de frente, tío. Quédate vía. ¿Y cuándo por ahí? No sé ni dónde anda viste. Ahí adelante nosotros nos vamos. Mira, ven para acá, ven para acá. Está al frente ahí. Sí, yo sé, lo sé. ¿Quieres matarlo? No sé, vamos echando ya. ¿Quiere? Al frente. Vamos, vamos, vamos echando para la venga. La vez fue para la venga. Condido, pero ve. No, una pistolita, porque no tengo bala, o sea. O sea, 30 o menos, tengo nada más, diez balas en el Paynek. Pero, una vez él. Pero, hubiese cogido un, 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 un arma de, de los Jedi que maté, y la está luteado. pero la que necesito entregar es la que necesito entregar entiendes se la coge y la necesito entregar bueno aprendiendo papá lo que esta gata con ti por lo menos no nos mataron no, por lo menos papá se puso ahí de pinga bueno, ojalá que suba por lo menos nos cuento aquí no, madre 5 tipos se llama la gente se llama la gente se llama el 6 se llama el 6 no, casi, casi nos falta un poquitico para pasar el 6 casi tú llame el 13 me falta llegar el 13 vamos a echar el otro fue así pero te vamos a vender todo esto coger y recargar la pala al doble o quieres echarle un scap no, bien si me voy a casero para poderlo subir pero pito como yo abro bastante cosas con llave con llave te ayuda como tu abres la puerta con la llave normal te da la opción de open la opción de un lock coge? si, ya le meten la llave y traje y coge cositas no se pero yo me traje parte de llave oíte me traje parte de la llave mi madre ya me deciste que no voy a poder no voy a poder que es este marido si va a estar 2 mas tengo que meterle 4 varia en blanco hacer bueno es que tú estás lejos yo ahora tengo que mira tengo que encontrar un botón find secure folder es bueno que un custom un house o un custom no estamos jugando en custom no no se ni que es como que tu no sabes cual es el mapa que tu juegas custom a mi me imagino como tu no vas a saber cual es ya paso ya la llave la tengo al turio ya me voy a ver como es esto pero es el costo no? no es una cosa costo si iris red le voy a hacer iris la agua a ver no voy tomé a tu no water me hace falta me hace falta water me hace falta Madre de todo lo que yo te digo Vamos a vender esto Esto me encontró un extender más Sabido que carajo es esto Vamos a chequear M330 556 Y yo a esto Vamos a sin de 30 Pucha mía que es Un flashlight ¿Quieres hacer uno en costume con una pistola? Flashlight Eh... Vamos a jugar en costume No puedo Ok Espérate que en costume es donde me están dando la bolita esa que necesito No puedo Están en nuevo, hermano. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco la tengo y la 218. Tampoco. Las dos llaves hoy que no tengo. La 220 lo pongo. Muchachos. Seo, ya voy ya. Man. Dos más. Dios. Ya me hace falta. Tengo que buscar el extendemón. Esta pistola, loco. Obligación, mi hermano. Esta pistola está buenísima. Está buenísima, pero sin extendemón. La 10 es esta, loco. La piña. La 20. A ver, puedo vender esta cosita. A ver, no, necesito dos cositas más. Déjame verla aquí un momento. Déjame verla aquí un momento. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ok, dime por qué... No me rompe tan así, tan raro. Este juego se pasa. Me voy a ir con el Sniper este también. Me voy a vender por si me encuentro algo bueno por el camino, tú sabes. Me voy a vender este Sniper. El mecánico no me compra este Sniper, está bien. Me lo compre entonces este. ¡Este tampoco! Alguien compra esto. Es curioso este. No sé, el Sniper ese de una medida esa fea, no me lo quieren comprar este también. Lo bueno entonces esta gente aquí que... me hace falta. Daña vuestra miel para que tú veas papá. Te voy pasando mucho trabecho. Trabecho. Pero bueno, estoy loco por terminar la mierda esa ahí en el Jaira para que tú veas. Te voy a vender esta mujer aquí. No me venda por lo menos. A ver. A ver. Ok, ya estoy ready ya animal ahora sí. Vamos a ver. No, te paras ahora. ¿O quieres fumar ya primero? ¡Eh! ¡Ah! ¡Dale a ser! ¡Estoy activando! Ven tu recono... Ahí están... Voy a ver dos de estos, ve... Entonces... Estoy comprando aquí cosas que tu no puedes hacer, hermano. ¡Ay, no, no! Ya lo pacheé, eh... Ay, hermano. La 2 para el 7. Dice, pero por lo menos estoy ayudándote, matando gente y todo eso. A ti te impieron una pila. Así como te digo, ¿qué tenía que hacer? Porque si no, olvídate de eso. Más nunca vamos ganando, vamos a jugar. Esa es la realidad. O sea, como te dije, saber por dónde coger, que tú no puedas hacer más ruido. Menos ruido, toda esa estadita. Porque si no... Yo como el león. Tengo una pila de llaves ahora, animal oíste. Si ya estoy buscando bala aquí. Tengo una pila de llaves. Uff. Vamos a ver la que voy a ir ahora por aquí. A ver si me ha continuado ese. Porque ya tengo las dos cosas esas que me estaban pidiendo aquí en el Hiro. Ok, ya tengo los OV. Me faltan cinco más de... Corrugeire Hose. Y dos alternadores, electric motor. Para ir a estos niveles 3. Alternador. A ver. Ya tengo ocho horas. A doce. Dos de estos. Ayy. Yo antes y tuve esto, papi. Eh. ¿Qué tienes? Es lo que estoy haciendo, mamá. El Mañan Agüeste no me puede ayudar. Eh. ¿Qué es lo que estoy haciendo, mamá? El Mañan Agüeste no me puede ayudar. Eh. No, mamá. Le falta agua. Oye, espérate, mirá. Hablando de eso. No hay agua. Tengo que tomar agua también con mi muñeco. Vamos a buscar el pomo. Porque si no me va a morir. Open. Eh. Plus. ¿Qué más necesita aquí? Ah, no. Veo eso. Le voy a tomar todas. Ay, mi madre. Me la tomé todo. Y... Esto está malo. Vamos a estar mal. No. Si me la tomé todo. No. Me la tomé todo. Me la tomé todo. Me la tomé de 76. Voy a comprarle otra botella. No tengo otra botella. Y yo vendí el otro día haciéndote gaso vendido como tres. No, no. Pero eso no importa. Tú puedes entrar y coger refresque ahora. No importa. Es normal hacer. Tomar agua normal. Porque ahora lo necesitas. Tú lo compras. Pero... A veces que tú tienes es normal. ¿Entiendes? No te lo digo. 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 Espérate. Ay... Dame a tomar agua. A veces lo puedo cambiar. No, pero... Me lo digo. ¡Pobo otra! ¿Dónde estás? Pobo agua, sere. Ay, mi madre me tomé uno. Y no creo que tenga más el botellín. No te creo. yo creo que aqui yo tengo aqui esta a tomar un poquitito ahora si tengo un 96% este bien ahora si vamos a guardarlo y guardarlo como ya estoy bien todo estoy bien ya nos fuimos ah te lo aseguro seguro y en 10 no estoy en churras coño 17 un momento un momento voy a fumar la sera voy a fumar no 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 vamos a robarlo la sera y ok dale a fumar a mi mano dale a fumarlo no fumar la sera y vas a dar la mano pero venimos tremendo rey ahora mismo si que me pongo de vino a bajar el de la silencio no es tu padre dale te llamo a ver con el teléfono dale pa donde pa donde pa donde va a la mucina la voy pa donde la de la silencio la voy pa donde la de la silencio la voy y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a coger por el lado Vamos a coger la serie mira Lo voy a dar arriba animal No te me ando Ese es el tipo que yo te dije a serie Ese siempre va a dar arriba yo gente Ese si tu no lo tiras no te puedo meter Ese es un escape acuérdate Ese es un escape Claro Ese es Ese siempre va a estar en la torre No pero eso no es una torre animal Es en la piedra ahí arriba Tu no la ves en la piedra serie Cuidado Tu ves allá arriba o no 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 lo veo Pero mira allá arriba animal Ahí se movio para allá no lo ves Me duro Tira ahí entonces Me duro Me duro Me duro Me duro Se que estaba yo huyendo el otro día Pero es Se a media hora Arriba la piedra esta aquí. Mírate del piso, coño, oh my god, yes, I'm ready, brother, coño, que rico, voy a meter dos tanques de gasolina y todo eso ahí en el señor Sere, que bueno, hermano, lo mismo porque rico mate ese tipo animal a Sere, este, este, me tiró una granada, no tenía más nada que tirar, mira tú, a ver, mira tú, voy a darle inspect a esto y ve que no sale el nombre mío a Sere, eh, mira, para que tú veas, status, kill, buy, no sé quién a, eh, no sale el nombre mío, man, porque eres un escape, como que eres un escape, yo soy un escape, si, tú eres un escape, ah, perdón, te eres escape, tú estás jugando un escape, tú estás jugando un escape, oh, entonces por eso es que no sale el nombre mío, ven, ah, porque eso es normal, tú, es que arma, date un pie en sí, otra, si, no, si, no, este tipo tenía animal, brother, y un chaleco que jamás en mi vida lo había visto, y ese lo tengo, a mí este, eh, pero, eh, el arma está buena, es variable, es variable, es el alar, pero con el de soldado, si, esa pistola, así mismo como está de un hierro, así, yo voy a poner la mía así, a la mía va a ser así, a la mía va a ser así, a la estén de más grande y todo. Aquí, 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 allá, a ver, hay muy importante, jejeje, va a aguentarla, va aguentarla para acá, que el animal estaba loco, partirle la chamita en consorte, eh, jejeje, pero tenía maduro pero con una granada solamente y lo mismo me pasó a mí en el con el otro y yo lo vi yo me iba a correr ya pero tu ley vamos a hacer un pienso y ahora estoy aquí en el puerto de chandu una pistolita le quita un pangueye eso es normal lo que uno lootea lo que yo lootearía si yo tengo ya habito hacer esa gente tiene ya habito hacer 33 y bajando si tú en el 33 andas como tú andas mamá te da a tu tío ya en el 10 como que tú tienes que tener caja caja de cosas vamos a mirar el espacio yo no tengo espacio ahí no como puedo repair esto ver fui mi hermano ya si te entran más vamos a hacer ping dos dos no aquí yo no tengo espacio papá pero espérate voy a meterle ahora dos tanques de gasolina aquí vamos a irle a jairo si pero no hay que quitar los que están ahí si como los quito eh tiene que tener espacio papá para que los pongas para allá ojí claro claro eso te lo van a hacer porque te lo van a hacer cero de cero acuérdate que todos los tanques vienen cien de cien este este gasco me voy a quedar me quedo con el oendo para el carajo no me empezaron si no no estos gascos son buenos son buenos ok si mecanico 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 vamos a vender el techo esta en mitad aunque espérate vamos a quitarle el loot del techo más ahora si aquí están bailando todo el mundo de las pistoles y también más me gusta a a a estos tiros que asustan a los aben jodipo esto porque ya hice a espacio espacio so déjame ahí lo vamos ese tipo venía hasta una batería animal yo vi que hace falta me trajo un par de cosas que me hacían falta en la olla muy real entonces como los quito animal como los puedo quitar que cosa como los quito que cosa el tanque de gasolina aquí ah no 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 hace falta quitarlo hay opción de ponerlo automáticamente ahora sí ya los tengo puestos perfecto vamos a meter los dos tanques de gasolina ahí ok voy a encender la la jugada aquí agujete que tiene que apagarlo sí vamos solamente necesito necesito gente en mente a la de esos grandes van a volar y 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 movido hacer nada porque ese tiro para el piso el momento que la paga se tiró para el piso de la granada y yo me voy a mover ya tu leite una vez ¿Dónde está? ¡Oh, sí! Yo salí aquí mismo. Lo había. Ahora es que estoy entrando. Ya salía. ¿Y esto? ¿Vos sabés quién está disparando aquí? ¿Dónde saliste? Sí, en la gasolinera, correcto. Yo estoy en la parte de atrás. ¿Quién estaba echado ahí? Sí, te dispare, te dispare sin querer. No, 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 corre para acá, corre para acá, corre para acá, corre para acá. ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? Yo. Vamos, vamos, vámonos aquí, vámonos aquí para acá. ¿A dónde está adelante? ¿A dónde está adelante? ¿A dónde vamos? Estoy empagado yo. Voy a ir para acá un momento, a lutear aquí un momento. Ahí está. Aquí, trinca para acá. Entra para acá. ¿Tú te fuiste corriendo para allá? Voy a poder bajar por aquí, hermano. ¿Vamos a ir para allá? Están en la hua lutear esta cosita que está aquí. Bueno. Espérame. ¿Dónde está? Ahí, tú dices que hay un tipo que podemos ir para la loma donde yo te digo que desde ahí se ve la gasolinera, un platique y se ve si viene alguien caminando, pico. Ok A ver esta gente me hagan unos zumbos Que matar Pero tu estas para la coger No Estoy luteando aquí cuando te dije que iba luteando aquí A ver dale voy para arriba Ven para la torre Ven 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 No 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 para la torre no que nos van a matar Cuidate la torre Esa la ultima de arriba y arriba nos matan A ver No vamos a poner a campear Yo no tengo para No para campear no chicos mira Es un momento como esta la zona esta Un momentico Dale dale tu campear yo voy a lutear aquí Está corriendo ahí No 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 Es un tipo Mata uno aquí Ok ¿Quién esta corriendo ahí tu? No soy yo pero lejos Un ascho con lo que hay aquí ¿Hay otro tipo por aquí oíste? Si O tu fuiste el que estaba corriendo por ahí No 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 es que te acerque a Mateo ahí Tengo un bombillo aquí Ok Tengo un bombillo aquí Estoy pulilando aquí Oh hay dos tipos allá en Que pila de gente Míralos allá De aquí todo esto Si ahí en la Están en Un momento Mira brinco y todo lo oíste brincando Esos son gente Si yo no lo estoy viendo ¿Que es ese corriendo ahí tu? No yo no estoy corriendo Me gusta Me gusta en la piedra Ah Hay un tipo aquí con una mochila azul Es un tipo que puedo hablar ahí No 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 Es un scap Es un scap Ya lo vi ¿Cómo es esto? No 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 te pueden matar Eso no es problema Si Si de ahí En el gol Tú sabes A ver A ver cómo se juega A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y lo damos bien A ver Puedes par ahí Eh Eh Fedele para worker shot Y factor y falconer Factor y falconer Pues tenemos que dar la vuelta ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Factor y falconer Ok Yo tengo que dar la vuelta completo ¿Viste? Eh ¿Qué se llama? ¿Dónde fuimos? A ver Yo sé Paga para Claro, la de otra línea Luego el 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 scap ya es arriba en la sierra Es arriba Él se pone ahí Tiene en ese a ver Factor y el Es el que está ahí Donde está la taza Donde está la taza Que está ahí mismo Ahí siguiendo ese camino Para atrás Ok Está en la esquina Que es una esquina Sabes cuál es eh vale vale a ver lo que hay antes de ir no me hagas el bombillo please eh de ir no me hagas el bombillo no lo voy a dejar voy a ir looteando aquí adelante lo voy a dejar aquí porque no se caiga lo deje aquí donde yo estoy vale ahora vamos a ir a looteando seguro ah tienes ahí un vestido hay un vestido ahí aparte de los bombillos a ver tu deja eso ahí si quieres para coger los bombillos vale a ver ahora tengo que dar la vuelta con un plato de 100 un plato voy para ti a ver tu sabes donde tu eres yo me voy yo tengo que dar la vuelta para atrás completo pero donde es el el cassette bomb este no es el que trae de mi no 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 yo estoy de la 1000 león a mi es crossover para allá crossover para allá el 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 que yo te dije el el punto mio el scash point el scash point no pero tu dije no factory falconer mejor dicho factory falconer aquí 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 donde donde tu sabes donde ellos anda la taza la taza la taza la taza si si tu vas a probar tu vas a probar tu vas a probar al final no 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 6 2 y a la una otra cosa está bueno amor vemos il ha ayer andaludía full aquí es verdad? si a vender cosas mi hermano a hacer billete vamos a comprar la caja de arma me falta mi hermano si no imagínate tu no porque tengo una pila de arma afuera y es mas espacio me entiendes? yo no tengo espacio a comprar la mierda esa de la expansión y caja de piña ok ya traje la shortburnera esa otra vez no la puedo preparar el animal o no? cuando llegas al día tienes que comprar una culata que es una culata que es una culata que es una culata es una culata que es una culata que es una culata que es una cala y 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